Saludos amigos, mi nombre es Kikayonvian Hoy día vamos a ver un video super especial para todos mis amigos que son principiantes y que recién están iniciando la guitarra eléctrica o la guitarra acústica también y este video trata acerca de cómo se forman los acordes mayores y menores De hecho que esto va a ser la base para que tú puedas entender más adelante toda la teoría musical y cómo ponerle acordes a las canciones videos que ya he hecho anteriormente Claro, acá van a quedar muchísimas preguntas pero justamente, posiblemente si te gusta el video le das like comentas abajo, haré la segunda parte donde voy a desarrollar los acordes de séptima que hay muchos menor séptima, mayor séptima, menor séptima con quinta bemol, séptima disminuida o también otro acorde que se llama semidisminuido y hay muchos acordes más de séptima pero hoy día vamos a ver algo muy básico muy interesante para que puedas ya de una vez tomar conciencia de que importante es conocer las fórmulas y la teoría musical vamos a ver el video bueno empezamos entonces no sé cuánto vaya a durar este video vamos a ver vamos a ver por qué digo esto porque hay bastantes cosas que explicar a ver empezamos entonces haciendo una mirada a los acordes normales que conocemos por ejemplo el acorde de do mayor si me fijo las notas para poder entender este video necesariamente tienes que aprenderte bien las notas de la guitarra por lo menos las dos primeras posiciones mi, fa, sol, la, si, do, re, 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 mi, fa, sol, la, si, do y la con eso vamos a poder entender mejor qué es lo que estamos haciendo hoy día entonces voy a utilizar el primer acorde que es do mayor do mayor que notas tiene do mi sol do y mi de nuevo a ver voy a ver entonces los otros acordes de do mayor si tienen las mismas notas y me voy a dar cuenta de algo muy gracioso do sol do mi sol y do inclusive alguien por ahí te va a decir el acorde de do mayor es completo es así y esa nota que está acá arriba es sol hay otros acordes de do mayor como por ejemplo este quique un ratito ese acorde no lo conozco este es otro acorde de do mayor do mi sol do mi y do este do este do también es do mayor acá do sol do y mi si te das cuenta siempre hay tres notas que se repiten do mi y sol eso tendrá algo que ver con la fórmula 1 3 5 y una triada sí sí tiene que ver pero vamos a ver otro acorde voy a tocar el acorde de sol mayor sol mayor tiene las notas sol si re sol r y sol también algunos lo tocan así no con la segunda cuerda al aire con la segunda cuerda al aire es sí que notas tiene sol si y re siempre estas tres notas mmm que que y el otro acorde porque cuál es la diferencia entre ese sol y este sol a ver qué notas tiene sol re sol si re y sol entonces siempre tiene teniendo las mismas notas sol si re sino que están en órdenes diferentes Quique pero con los acordes menores también sucede lo mismo vamos a ver vamos a tocar el acorde por ejemplo de mi menor vamos a ver mi menor que notas tiene mi si mi sol si y me tiene siempre las notas mi sol y si y con el otro acorde de mi menor a ver vamos a ver qué notas tiene las notas el acorde de mi menor mi si mi sol y si entonces tiene las mismas notas que nos estamos dando cuenta estimados amigos y seguidores y alumnos que siempre hay tres notas en cada acorde sea mayor o menor no estoy hablando de séptimas por si acaso solamente acordes mayores y menores que siempre se repiten tres notas entonces me pongo a pensar debe haber entonces alguna fórmula para sacar los acordes mayores y menores si efectivamente es esta fórmula para acordes mayores es uno tres cinco y para acordes menores es uno tercera bemol o tercera menor y cinco Quique pero y hay más si hay más en la música y uff un montón de cosas pero vamos a hablar de estos tres porque existen otros dos más que vendría a ser el acorde menor séptima con quien menor se digo que vendría a ser el acorde ya me estoy adelantando el acorde uno tercera bemol quinta bemol que vendría a ser la triada disminuida y la triada aumentada que vendría a ser uno tercera y quinta sostenida esos dos no los vamos a ver pero si te gusta por ejemplo el metal el metal neoclásico el jazz y esas cosas vas a comenzar a utilizar esas dos últimas entonces vamos a retomar imagínate que tú quieres hacer el acorde de do mayor a facilísimo do mayores do mi sol pero qué pasa si no sabes el acorde de do mayor sabes el acorde quiere saber aprender el acorde de do menor pero acá está facilísimo si tú tienes do mi y sol que es uno tres cinco y do menor me están diciendo que la fórmula es uno tercera bemol y cinco entonces era do mi bemol y sol a ver vamos a ver do mi bemol y sol pero yo no he visto que el acorde es así sino el acorde es así entonces vamos a ver si están esos dos acordes esas tres notas do mi bemol y sol do sol do mi bemol y sol están ahí me va a decir que que un ratito un ratito pero no están en orden porque acá tú me estás diciendo uno tres cinco uno tercera bemol cinco no están en orden en la guitarra eléctrica no interesa mucho eso ok no interesa porque por una sencilla razón la guitarra no está afinada como no es como un piano en el piano fíjate acá acá arriba todos están en orden dor están do re mi fa sol la si do cierto en cambio la guitarra no en la guitarra está así no no es así imagínate tocar las canciones así de esa forma no en el piano si se puede de hecho que con el tapping si se puede si hace pero te has dado cuenta entonces en el piano existe algo que se llama la disposición perfecta que es el acorde cuando sigue el orden en el caso de do mayor si está en orden mira do mi sol do y mi pero por ejemplo en este do no hay algo que se llama disposición perfecta los acordes cuando están en disposición perfecta significa que siguen el orden en la guitarra no es más te voy a decir una anécdota hay muchos tecladistas que les gusta tocar jazz con los guitarristas porque porque los guitarristas comienzan a cambiar la posición de los intervalos de la guitarra por eso les encanta mucho a los tecladistas que les gusta el jazz les gusta tocar con guitarristas porque los guitarristas pueden hacer posiciones donde tú tocas uno te saltas al quinto y después al tres después al octavo y haces acordes súper chéveres como por ejemplo este es el acorde de do mayor por ejemplo ves entonces hay muchas cosas interesantes entonces la fórmula es uno tres cinco y puede ser uno tercera bemol cinco que es para acordes menores quique y los demás acordes como disminuido el acorde disminuido también tiene uno tercera bemol quinta bemol y el aumentado uno tres quinta sostenida que también lo puedes desarrollar pero tú ya que sabes la teoría quique y esto para qué me sirve pues una sencilla razón qué pasa si yo te doy esta fórmula uno tres bemol cinco siete bemol qué pasa ahí entonces ya tú puedes interpretar y te va a ser mucho más fácil con esto vas a encontrar cualquier acorde qué pasa si tengo esta fórmula uno tres cinco siete bemol nueve once y trece por ejemplo ya entonces para que tú puedas dominar eso y encontrar los acordes de una manera muy sencillo tienes que dominar las triadas cuál es la triada a ver te voy a dar una tarea cuál es la triada de los siguientes acordes y tú tienes que pensar el toque do sol y re cuáles son las triadas de las siguientes acordes si menor la menor y fa sostenido menor entonces tú automáticamente me dice ah ya la triada de si menores si re y fa sostenido y que como sabes tan rápido y cuando por ejemplo tienes que improvisar y como si ya has visto mi vídeo de improvisación entonces sabes que las tres notas fundamentales te van a servir como apoyo para que hagas tu improvisación a su que que todo eso puedo saber si es importantísimo que aprendas todo esto por eso te voy a recomendar que veas el de dónde nace todo esto de las triadas ok entonces te recomiendo que veas mi vídeo este vídeo es súper especial es uno de mis vídeos más vistos y donde muchos alumnos se convencieron de matricularme con mis clases bueno espero que te haya gustado este vídeo que es básicamente para ti que es eres principiante y básico y si estás interesado en que haga una segunda parte con las fórmulas y todo eso excelente dale like ponlo acá abajo en la caja de comentarios y si tienes alguna pregunta también ponla pero te quiero decir lo siguiente hay una parte que te has obviado por ejemplo ya sabes cómo son los acordes mayores y menores ya sabes cómo se forman pero por qué es uno pero por qué es uno tres y cinco por qué no puede ser uno dos y seis o por qué no puede ser uno seis y siete por qué razón esto ya es una cuestión mucho más científica también es una cuestión de cómo ha ido evolucionando la historia de la música en occidente y cómo tus oídos se han ido acostumbrando a ciertos sonidos quizás para esto deberíamos hacer ya un vídeo mucho más histórico que se remontaría mucho 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 atrás desde pitágoras bueno espero que te haya gustado este vídeo y bueno tenemos bastante para hablar y comentar siempre en el canal saludos